Lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando el caboral Estrenas por las noches de tres historias que nunca tienen mirar Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber hecho llorar